La música expresa lo que no se puede poner en palabras y no puede permanecer en silencio. Esto lo decía el escritor francés Víctor Hugo, y cuando vemos a la Orquesta Filarmónica de Israel, su origen, su estilo, su filosofía, lo entendemos plenamente. Esta joven orquesta, nacida en 1936 bajo el nombre de Orquesta de Palestina, 12 años después cambiaba de nombre y entraba a simbolizar y recordar de lo que era capaz el hombre. Había ocurrido en esos años el exterminio judío por los nazis en plena Segunda Guerra Mundial, y por ello, una nueva orquesta nacía en 1948 con el nombre de la recién nombra de Israel, para intentar responderle con la música a aquella sentencia dolorosa de Primo Levi de que después de Auschwitz no era posible escribir poesía. La orquesta lo hacía para llenar ese vacío, para descubrir un camino posible en medio de la desolación del espíritu, para cumplir con la idea del poeta inglés Robert Browning de que quien escucha música siente que su soledad de repente se puebla. Justamente de ello trata esta orquesta, y es lo que busca, y lo que ha logrado. Desde 1981 cuenta con el director indio Subil Mehta, que le ha impreso a la Filarmónica de Israel un carácter único, el de la conciliación, el de poder estar con el otro, junto al otro, reconociéndolo y poniéndolo en valor. Música por encima de compositores. Música más allá de la identidad, de la nacionalidad. Así, para él, la música tiende puentes donde antes había abismos irreconciliables. Para él, no tienen por qué haber barreras en el terreno del arte. Y quien se sienta en una sala de conciertos puede sumergirse intensamente detrás de un lenguaje donde no cabe el odio, ni entre quienes interpretan los instrumentos, ni entre quienes oyen detenidamente a los músicos en escena. La música como receta para la sanación del alma. Para Subin Mehta, este espíritu de la solidaridad entre los hombres hace parte de su propia naturaleza. Como miembro de la comunidad parsi, nació en la India con un mandato religioso que vela por el bienestar de sus feligreses. Los miembros de esta comunidad originaria de Persia buscan la felicidad del ser humano, y para ello, se balancean entre el bien y el mal siempre en busca del equilibrio y la bondad, la igualdad y el respeto a todas las formas de vida. Todo esto es lo que aplica en la Orquesta Filarmónica de Israel. Y con esta idea ha roto los moldes, ha acercado a quienes no podían estar cerca, y en lugares donde la destrucción había hecho perder cualquier esperanza. Porque lo sabe, sabe que, como lo decía el maestro Tagore, la música llena el infinito entre dos almas. La música llena el infinito entre dos almas.